Este video va a entrar dentro de la categoría de los videos que estoy haciendo relacionados al hipertiroidismo y este va a tener que ver con llagas en la boca o heridas en la boca que también pueden llegarse a conocer como aptas y la verdad es que es un síntoma raro, yo no puedo afirmar al 100% que tenga que ver con mi hipertiroidismo pero la verdad es que cuando recién comenzaba con la enfermedad fue algo que me tomó completamente desprevenida porque se supone que estas llagas te aparecen por tres razones, una es por cambios hormonales que claro eso sí se relaciona con problemas de la tiroides, golpes de calor y estrés y pues ya tan solo considerando los cambios hormonales y el hecho de que sí, la verdad es que la enfermedad al principio a mí me causó demasiado estrés pues ya yo creo que con eso pues ya tenía para rato y sí como les comento la verdad es que cuando comencé con el tratamiento y cuando empecé a familiarizarme con mi enfermedad de buenas a primeras o sea simplemente despertaba con una afta en la boca y eran demasiado dolorosas, demasiado incómodas porque podían surgir ya fuera en el área de las mejillas o en el área de las encías y la verdad era que me dificultaba en la vida tanto para hablar como para comer y pues ya era una cosa bastante incómoda y pues un remedio que yo encontré para eso fue aparte de mantener una higiene dental y bucal pues muy intensa fue empezar a utilizar enjuagues bucales sobre todo los hechos en casa pero no porque estuvieran hechos en casa sino porque consistían en manzanilla, enjuagues de manzanilla con media cucharada o un poquito menos de bicarbonato y la verdad es que hacer estas gárgaras o estos buches como les dicen después de lavarme los dientes me ayudó demasiado a sanar las heridas y teniendo una rutina y cumpliéndola al pie de la letra poco a poco se puede desapareciendo el problema hasta que ya ahorita prácticamente ya no lo tengo a menos que se me junten alguno de estos tres factores que les digo que ya sea que traiga las hormonas muy elevadas por la tiroides o que esté muy estresada que la verdad eso lo he estado tratando de controlar con yoga, con deporte, con meditación y pues el otro que ya tendría que ver con golpes de calor pero pues eso ya es una cuestión muy aparte del problema tiroideo y pues les digo, esa fue mi solución, la que encontré hacer los buches con manzanilla y tantito bicarbonato y también podrían reemplazarlo con agua potable y un poco de sal y pues ya una opción mucho más rotunda y más directa sería utilizar los enjuagues comerciales con benzidamina que ya es un antiinflamatorio y también ayuda a limpiar las heridas y a cicatrizarlas más rápido y la verdad es que sí, también recurrí a eso y pues sí te ayuda a eliminar las heridas más rápido que la manzanilla y el bicarbonato pero bueno, pues sabemos personas a las que no nos gusta tanto recurrir a productos tan fuertes entonces pues estas son las dos opciones que yo les puedo ofrecer en caso de que estén presentando este problema por su tiroides, por su distiroidismo como les he comentado en los videos pasados, no soy ninguna experta en el tema pero he convivido con la enfermedad por años entonces a estas alturas pues prácticamente es cuestión de saber qué funciona y qué no funciona pero pues cada individuo es diferente y también es cuestión de que ustedes vayan acostumbrándose a convivir con su enfermedad y bueno, si les ha servido este video, si les ha gustado la información que escucharon por favor suscríbanse, compartan y nos estaremos viendo en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!